Jesús Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Y así poder ser digno de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito Muy buenas queridos hermanos Bienvenidos a su programa Momentos de Oración Qué bien estar nuevamente con ustedes Para compartir la palabra, el amor de Dios Para compartir el mensaje que nos da el Señor en este día, en esta ocasión Le damos pues la cordial bienvenida Estamos en su canal católico San José Tratando de llevarles un mensaje de amor, de esperanza Un mensaje que llene nuestros corazones Porque a veces estamos muy vacíos A veces nos encontramos completamente en el desierto Con un corazón no dispuesto a amar como el Señor nos ha mandado Sino que estamos en un caos interior Pero vamos a reflexionar en este día Sobre esta palabra que nos trae precisamente el mensaje Para recobrar nuestra paz Para recobrar el amor de Dios Que siempre está a disposición Vamos a hacer nuestra oración inicial Una pequeña oración Quiero invitarle a usted para que comparta conmigo Para que juntos oremos al Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Tú que nos ves y que conoces el corazón Danos la sabiduría Danos la paz en nuestro corazón Danos el amor que muchas veces nos hace falta Pero que viene de ti En ti confiamos Y esperamos en tu misericordia Para poder compartir también esta palabra Y que juntos nos enrumbemos Al camino de la luz y de la vida Por Cristo nuestro Señor Amén María, Madre nuestra Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros Amén En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bien queridos hermanos Qué bien compartir esta palabra de Dios Estamos desde este lugar maravilloso Que el Señor también nos ha regalado Vamos a invitarles a ustedes A tomar la Sagrada Escritura En el libro del Evangelio de San Juan En el Evangelio de San Juan capítulo 1 Vamos a leer esta palabra Que nos trae el Señor en esta ocasión En el Evangelio de San Juan capítulo 1 Al principio ya existía la palabra Y la palabra se dirigía a Dios Y la palabra era Dios Esta al principio se dirigía a Dios Todo existió por medio de ella Y sin ella nada existió de cuanto existe En ella había vida Y la vida era la luz La luz brilló en las tinieblas Y las tinieblas no la comprendieron No era Él la luz Sino un testigo de la luz La luz verdadera que ilumina a todo hombre Estaba viniendo al mundo La palabra se hizo hombre Y acampó entre nosotros Contemplamos su gloria Gloria de Hijo único del Padre Lleno de lealtad y fidelidad De la plenitud De su plenitud Hemos recibido todos Gracia tras gracia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quiero hacer una relación Vamos a leer también Un poquito del libro del Génesis En el capítulo 1 Vamos a leer nada más unos versículos Para que hagamos una relación Entre el Evangelio de San Juan Y el libro del Génesis Siempre en el capítulo 1 Dice la palabra de Dios Al principio creó Dios El cielo y la tierra La tierra era un caos Informe sobre la faz del abismo La tiniebla Y el aliento de Dios Se cernía sobre la faz de las aguas Dijo Dios Que exista la luz Y la luz existió Vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Llamó Dios a la luz día Y a la tiniebla noche Pasó una tarde Y pasó una mañana El día primero Y así nos relata sucesivamente El libro del Génesis Todo el proceso de la creación de Dios Por amor al hombre Porque al final Nos dice el relato del Génesis También crea al hombre A su imagen y semejanza Veamos el libro del Evangelio de San Juan Nos dice el Evangelio de San Juan En el capítulo 1 Dice que la palabra era Dios Y no existía nada Sino solamente el caos ¿Qué cosa es un caos? Cuando nosotros vemos una nación Que está completamente revuelta Un país, una capital Que está completamente revuelta Que no se ve ni principio ni fin O vemos también Cómo se va produciendo una guerra Y que no vemos de dónde empieza Ni a dónde termina Ni vemos por qué inicia Y por qué se dan las situaciones No entendemos al final Y muchos analistas Civilistas, políticos, filósofos Nos dan a entender Por ejemplo ¿Cuándo empieza? ¿Por qué se da la guerra? Y hay diferentes opiniones y visiones Que no nos concretan realmente Qué es lo que está pasando En diferentes países O en una organización, etcétera Y entonces vienen especulaciones Y dicen Ah, está sucediendo este desorden En el país o en la nación Por esto, por esta persona Por la otra, etcétera, etcétera O se produce una guerra O se produjo una guerra En tiempos pasados Por esto, por esto, por esto Pero al final No tenemos en su totalidad Toda la información concreta, exacta O vemos que algunos se aprovechan O otros toman otras líneas Se toman diferentes grupos, etcétera Entonces aplicamos la expresión Es un caos También vamos a verlo Desde el punto de vista personal Cuando nosotros no entendemos Lo que nos está pasando Cuando no comprendemos Por qué andamos mal Andamos inquietos Andamos desesperados Andamos temerosos Andamos con muchas situaciones interiores Que no entendemos O que al final no podemos Captar en una sola idea O no podemos explicar Cuando nosotros vemos A una persona demasiado ofuscada Le preguntamos ¿Qué es lo que te pasa? Dice, no sé Siento que es esto Que es esto Que es esto Pero al final no entiendo Entonces Podemos Podemos describirlo Con una palabra Que nosotros llamamos Es que ando en un caos O sea Y la palabra de Dios Nos dice que Al principio La creación Antes de la creación Todo era un caos En el abismo Había un caos O sea Todo era Un completo Desorden Un completo Desorden El padre José Antonio Sallés Nos dice que La teoría De la casualidad No explica Toda la forma De la creación Porque ya no es Simplemente La evolución Sino que Ahora es la casualidad Porque vemos nosotros Que en el libro Del Génesis El Señor Nos va mencionando Día a día El día primero Hizo la luz Separó la luz De las tinieblas Y va sucesivamente Hasta llegar A la creación Del hombre Pero también Observamos Que este proceso De creación Lo podemos comparar Con el Salmo Que nos dice Mil años En tu presencia Es como un ayer Que pasó Entonces nosotros No podemos medir El tiempo En cuanto al primer día Al segundo día Sino momentos En que Dios Fue creando Y esos momentos Pueden ser momentos Cortos O momentos Largos En la historia O momentos Extendidos En la historia De ahí que El proceso De evolución Del que nos habla Por ejemplo Darwin O otros Antropólogos Filósofos Etcétera Que dicen Sobre las teorías De la evolución No es precisamente Que aparte Se aparte A Dios De la creación Sino que Al contrario El Señor Es el motor De toda esta creación Y por ende La evolución Puede ser corta Puede ser larga Puede ser extensiva En el tiempo Entonces no tenemos Un tiempo específico Para expresarlo De esa manera Pero el escritor sagrado Nos menciona Como día Como día Tarde Como noche Etcétera Entonces en actualidad Se habla De la casualidad De ahí que El Padre Sayés Nos menciona Que la casualidad Es como Tirar el alfabeto Hecho en pedazos De cartón Y tirarlos al aire Y pensar que En dos En tres En cinco En veinte En cinco mil veces Que yo tire Esas letras Revueltas Me va a salir El abecedario No es posible Tal vez sea posible Que en un momento Determinado Me quede La A Después de la Z O la B Después de la E Etcétera Etcétera Pueden haber Diferentes formas En que puedan caer Las letras Después de Hacer varias Probabilidades O sea La casualidad Entonces Nosotros vemos Que el universo No puede crearse Por la casualidad Con la perfección Con la que el Señor Nos ha creado A nosotros Con la perfección En poder mover Las manos En el momento Que yo lo desee Con la perfección De poder Mirarte A los ojos Y que ustedes Me puedan escuchar Que yo pueda Articular Mi pensamiento Esto no puede ser Por casualidad Porque la casualidad Es que yo tire Precisamente La cantidad De letras Y que todas Me queden En su orden Alguien tiene Que haber planificado El que yo Esté En este momento Hablando Sobre Sobre Mi creador O sea De que yo exista De que yo hable De que yo reaccione Que sea un ser individual Que sea un ser Ya no Dependiente Recordaremos Nosotros Que cuando el Señor Sanó al ciego Ya no le dijo Son responsables Tus padres Sino Tú dime Quién Te ha curado Hace cuánto tiempo Era ciego Entonces Nosotros somos personas Que ya no somos Creadas En serie O sea No somos una cantidad De botones O de Herramientas O No somos una cantidad De Artículos Que están hechos Por una fábrica Del mismo molde Sino que Somos Criaturas Únicas Con un solo sello En nuestro dedo Que marca nuestra huella Es capaz Que alguien En este mundo Por casualidad Me haga mis huellas Diferente A cualquiera De este mundo Es difícil Concebirlo De esa manera Es difícil Concebir Que mi huella Es única En el mundo Y que de esta huella Nadie puede hacer uso Porque solo yo La Solo yo La Solo es de mi pertenencia Por tanto Crear A la casualidad Tantas huellas Como personas existan Tampoco es que sea casualidad Tiene que haber Alguien Que planifique Mi vida Que haya planificado El hecho De que yo exista El hecho De que Yo pueda Respirar El que yo Tenga un corazón Capaz De amar Los animales Son capaces De seguir A alguien Y de ser Fiel a alguien Pero no son capaces De tener Pensamientos Abstractos Es decir Por ejemplo De poder Hacer un dibujo En una En una pared Como lo hacían Los primitivos O hacer un dibujo Como los primeros Cristianos Que dibujaban Peces O dibujaban Símbolos Simbologías Cristianas Entonces nosotros Tenemos que ser Conscientes De que hay un Creador Y ese Creador Nos lo da Conocer el Señor A través de esta Palabra Cuando dice El principio Era Dios Y en el principio Existía Dios Y esta palabra Que existía Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Que maravilloso Es conocer A este Dios Que existía Desde el principio Por eso Nosotros le llamamos El alfa Y la omega El principio Y el fin Y no solamente De la creación Sino también De mi propia vida Es el Dios De mi vida Desde el principio De mi vida Hasta el final De esta vida Porque en la otra Somos eternos Como dice el Señor También en la Sagrada Escritura Ya sea Para el cielo O para el lugar Que no es el cielo Quiero también Mencionarles En el libro De Daniel Cuando nosotros Querramos leer El libro De Daniel En el capítulo 14 Existe también Una sensación En el ser humano De tener a alguien Superior Porque sabemos Que no somos Criaturas Que hemos nacido De la casualidad Ni simplemente Somos Criaturas Terrenas Ascendemos Nuestro espíritu Asciende Por naturaleza Por la creación Misma De Dios A buscar A buscar una explicación Y un ser Que es superior A nosotros Pues eso les pasaba También A este pueblo De Israel Y a este pueblo Babilónico Cuando querían Explicarse Un ser Más allá De lo que Nosotros podemos Ver o tocar Por eso Este pueblo Creó A un Dios Para su manera Que se llamaba Bel Entonces Este era Una Una estatua Gigante Nos dice La palabra Del libro De Daniel En el capítulo 14 Si usted lo Quiere leer Y entonces El rey Le dijo A Daniel Al profeta Daniel Que tenía Que adorar A ese Dios Entonces Entraban En un cuarto Cerrado Sellado Y ahí Le llevaban Fíjense ustedes Le llevaban 40 ovejas Y 130 litros De vino Y además Le llevaban Una harina Un quintal De sémola Le llamaban Una harina Que era exquisita Para que Este Dios Que estaba hecho A su manera A su imaginación Pudiera alimentarse Todos los días Entonces Le pregunta El rey Que por qué No No adoraba A ese Dios Que estaba vivo Y Daniel Le dice Es que ese No es Un Dios Mi Dios Yo lo adoro Porque es El Dios vivo A quien Con quien yo Hablo Y él me ama Y yo le amo Luego Cuando el rey Le dice a Daniel Que si Le comprueba Que ese Dios Que tienen Ese Bel Esa estatua Enorme No estaba viva Entonces Le daría la vida Pero si no Sería asesinado Sería Totalmente Le acabarían Con su vida Entonces En ese momento Daniel Acepta Y cuando Le llegan A poner Toda la cantidad De comida Y de vino Que le ofrecían En la mesa Para que se lo comiera Durante la tarde Y la noche Entonces Daniel Mandó a poner Ceniza En el piso Sin que se dieran Cuenta Los que adoraban Y los que habían Hecho A ese Dios Bel Dios con minúscula Entonces Llegaron al acuerdo Que el rey Sellaba Con el anillo La puerta Para que Si alguien Entrara Si alguien Entraba Se darían cuenta Resulta que Los que entraban A ese lugar Entraban Por un lugar Secreto Y De hecho Que entraban Niños Entraban Una gran cantidad De personas La familia Niños Jóvenes Adultos Y comían Toda aquella comida Que disponían Para este famoso Bel Entonces Cuando entran Al siguiente día Se dan cuenta Que El sello Del rey No se No se había Violado O sea Estaba intacto Pero Daniel Le dice Fíjate rey En las pisadas Que hay en el piso Y resulta Que efectivamente Habían pisadas De niños Jóvenes Y adultos Entonces Cuando el rey Vio esto Mandó A destruir Esa estatua Y Lógicamente Que Le dio el lugar A Daniel ¿Qué pasa aquí? Nosotros nos hacemos Siempre Queremos tener Un Dios A quien adorar A quien venerar Actualmente Podemos tener Otros dioses Pensemos un poco Donde nosotros Ponemos nuestro corazón Porque de donde Está tu tesoro Ahí está tu corazón Eso lo dice el Señor Y eso lo sabemos Nosotros Que donde está El corazón Es donde ponemos Toda nuestra energía Todo nuestro ser Todo lo que somos Lo ponemos En ese En el lugar Que más nos interesa Donde tenemos El corazón Por eso Nosotros debemos De pensar Que Nuestro Dios Está en el cielo Y lo que quiere Lo hace Lo que Él quiere Lo hace Él ha querido Crearnos Ha querido Formarnos No un Dios Que lo hacemos A nuestra medida A nuestra manera Para engañar A los demás Sino Un Dios Que nos ama Un Dios Que nos ha rescatado Porque ese Dios Que existía Desde el principio El Creador El que ordenó El caos Ese Dios Nos dice Juan Es el que ha venido A nosotros Y ha puesto Su tienda Entre nosotros Ha puesto Su tienda Entre nosotros Y la palabra Con mayúscula Se hizo carne Y por esa palabra Se hizo todo Lo que existe Porque la palabra Al pronunciar La palabra Fueron creadas Todas las cosas Que maravilloso Es el amor De Dios No pensemos En crear Dioses Falsos Dioses A nuestra medida Dioses A quien Podamos manejar O hacer pensar Como nosotros Pensamos El Señor Tiene un misterio De amor Pero recordemos Que cada fibra De nuestro ser Es una parte Del destello Del amor De Dios Si los pájaros Si los pájaros Comen Si las flores Hoy son Y mañana No son Y son la belleza Más que los vestidos De Salomón ¿Cómo no nos amará El Señor A nosotros Y nos dará Cosas Maravillosas Así las veamos Así las veamos grises En cierto momento O las veamos Hechas Un caos Pero al recibir La palabra En nuestro corazón Él va a ordenar Nuestra vida Tu vida Mi vida El Señor Va a recrearla Con su amor Y su palabra Con este Con este deseo Y con esta convicción De que la palabra De Dios Se hace vida En nosotros Vámonos a los pies De Jesús Sacramentado Allá vamos a encontrar Ese amor verdadero Ese Dios Que Que Desaparece de nosotros Toda tiniebla Y nos hace La luz Que nos da la vida Y nos hace También ver La realidad Del amor De las maravillas Y de la grandeza De un Dios Que se ha hecho carne Y habita Entre nosotros Vámonos A los pies De Jesús Sacramentado Infinitamente Sea alabado Mi Jesús Sacramentado Infinitamente Sea alabado Mi Jesús Sacramentado En los cielos Y en la tierra Sea por siempre Venerado Señor Estamos aquí Para adorarte Y alabarte Y alabarte Señor Mi Dios Tú eres Mi Padre Mi Rey El dueño De mi vida Mi Creador Te doy gracias Porque me permites Estar Frente a tu presencia Gracias porque Te has quedado En este pan Eucarístico Tú siendo Un Dios Eterno Y Creador Infinito Bueno Bueno Santo Justo Poderoso Te quedas En este pan En este pedazo De pan Para que podamos Estar frente a ti Cara a cara Señor Como Moisés Gracias porque Nos has creado Y nos has hecho A tu imagen Y semejanza Gracias Señor Por permitirme Estar Junto a ti Te doy gracias Infinitamente Gracias Porque tú Escuchas Nuestras súplicas Porque tú Atiendes Nuestro gemido Señor Mira el caos En que vivimos Mira nuestra Sociedad Nuestra familia Mira el interior De mi corazón Que muchas veces Se encuentra Ofuscado Triste Abatido Desolado A oscuras Señor Bendícenos Fortalécenos Tú que eres La luz Y que nos das La luz Para vivir Y para ver Para iluminar Nuestra vida Para iluminar Nuestro caminar Que muchas veces Está Oscuro Señor Tú eres Nuestra luz Tú eres El Dios De la paz Que nos concede La paz Aparta de nosotros La tiniebla El pecado El odio El resentimiento La angustia La desesperación El miedo Señor ¿A quién temeré? Tú eres El Dios De mi vida ¿A quién Voy a temer? Tú eres El Dios Que me salva Señor Te pido Por los padres De familia La madre Los hijos Que se encuentran Abatidos Ofuscados Tristes Abandonados Sé tú Sé tú Nuestra paz Señor Sé tú Nuestra luz Que ilumine Nuestro ser Todos los días De nuestra vida En este caminar Te necesitamos Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Ven a nuestro A nuestro lado Ven a nuestra mente Ven a nuestro corazón Tú que nos ilumines Y nos das La luz Y la paz Fortalécenos Danos el aliento De vida Señor Recríanos Recríanos Una vez más Porque a veces Morimos Porque a veces Estamos En el desierto Padre Tú lo conoces Todo Tú lo sabes Todo Tú sabes El interior De cada una De las personas Que en este momento Estamos orando En nuestras casas Pero tú lo dijiste Que donde dos o tres Están reunidos En tu nombre Ahí estás tú Señor Gracias por quedarte Aquí Gracias porque Nos permites Venir hasta ti En este pan Eucarístico Gracias Señor Por habernos dado La vida Y vida en abundancia Por iluminar Nuestra mente Y nuestro corazón Señor Que te reconozcamos A ti Como nuestro único Dios Como nuestro único Rey Apacienta Todo lo que está Abatido Renace en nosotros El deseo De servirte Te pedimos Por todas las personas Que tienen Enfermedades Incurables Tú eres El Dios De la salud El Dios Que recrea Nuestra vida Bendito Y alabado Seas Padre Como no Alabarte Señor Si tú eres Nuestro único Dios Sana Señor Sana Nuestro interior Sana nuestro cuerpo Sana nuestro ser Sana y revive Lo que está Gastado Lo que está Triste Abandonado Bendito seas Que en nuestro trabajo Seamos testimonio De tu amor Que en nuestra casa También reines Tú Señor Tú sabes Cuanto te necesitamos Cuanto te adoramos Bendito seas Infinitamente Infinitamente seas Adorado Mi Jesús Sacramentado Infinitamente Seas Adorado Mi Jesús Sacramentado En los cielos Y en la tierra Sea por siempre Venerado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Líbranos del mal Amén Jesús Aquí presente En forma real Te pido un poco más De fe y de humildad Y así Poder ser digno De compartir Contigo El milagro más Grande de amor Milagro de amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor Tan infinito Te pido un poco más Y tan humilde Y tan humilde Gracias por ver el video